Este canto es para contarles Sí, sí, como es mi vendimia Yo sé que es a que usted conoce No, no, no es como la mía Aquí la balanza pesa más el sudor Al final del día Yo aquí veo de lejos su sueño pasar Contando divisas No es que yo sea imprudente No, no, no me malentiendas No voy a encontrar ni en las gradas Ni en la bendición, ni en el carrusel No tengo un carro, ni un palco oficial Ni una cena pa' agradecer Cómo voy dejando la vida en la viña Mi sangre en su ritmo Ojalá la Virgen Me ayude, sí, sí, a entender distancias No soy hombre de negocios, no, no Yo soy de esperanzas Ya no quiero ver a aquel granizo golpear Siempre ¿Y le pareció bien la elección de la reina o usted hubiera votado? Sí, estaba muy bien Entre las dos que veía, está muy bien Se postula dos bellezas, sí, sí Por sobre la mesa, ya se va montando aquella misma función Con dieciocho votos, María Florencia Tornelo Asociación Piamontesa Que adornar festejo No me va a encontrar ni en las gradas, ni en la bendición Ni en el carrusel No tengo un carro, ni un palco oficial Ni una cena, pa' agradecer ¿Cómo voy dejando la vida en la viña? Ni sangre en su vino